Pasados los 60, hay que continuar activos. Ellos lo demuestran de esta forma. Primero porque ejercitas la mente. Tienes que estar pensando los pasos y todo. Y luego el cuerpo, o sea, estás ágil. Luego tienes una compenetración con tu pareja. La música la llevan en el cuerpo. Toda su energía estará presente en la final de una de las citas más conocidas por los amantes del baile. Toledo será el escenario que verá pasar a todos los candidatos. El objetivo es importante y el esfuerzo merece la pena. No somos competitivos por naturaleza. Nos gusta la competición y, bueno, pues un día tienes mejor día, otro día tienes peor. Y lo mismo lo puede pasar al campeón de Europa o al campeón del mundo, ¿no? Ahí estamos nosotros para dar guerra de tal forma más. Se trata de un certamen en el que se van a elegir a las parejas que incluso nos van a representar a nivel internacional. Estos días, por lo tanto, han sido agotadores para esta pareja que vive para el baile. Pues entrenando a tope. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, no tenemos dónde entrenar. Hemos desmontado el salón de casa y ahí estamos haciendo nuestras coreografías. Hay que adaptarse al momento y al lugar. Paso a paso coordinados mantendrán la emoción hasta el final. Más de una vez he subido a un escenario y he llegado y he decidido, bueno, ¿y qué le he hecho yo aquí? Me tiemblan las piernas, me tiemblan todo. Luego se te pasa, pero ese miedo no hay quien te lo quite. Y es que el baile no tiene edad ni sexo. Los varones, los hombres, sí son reacios. Son ellas las que nos llevan al baile. Pero luego el hombre es el que coge el vicio del baile. Ya una vez que ha visto que eso no es tan grave como parecía. El ritmo y la música les envuelven. Esto es solo un aperitivo. Su mayor victoria, esperemos, está por llegar.